de regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network gracias antes que me olvide DJ Kafa ahí en la producción que tiene pocas horas de sueño pero parece que está más despierto que nunca muy atento ahí a toda la operación aquí del show así que gracias Kafa por la ayuda como siempre estamos colocando toda la información también del show en facebook.com slash auto 060 para que puedan ver los videos puedan ver toda la información la lista de los autos de los cuales estuvimos hablando con la AAA el servicio nuevo de Carnet Volkswagen y ahora de ese evento que tuvimos con la Volkswagen en Napa Valley hace un par de semanas allá en California tuvimos la gran oportunidad rara oportunidad debo decir de manejar el Volkswagen Sirocco R por las calles de Estados Unidos el Sirocco es uno de los modelos que quizá más extraña en el de la Volkswagen acá en Estados Unidos ya estuvo en el mercado a final de los años 80 a principios de los 90 tuvo una versión después que le llamaban el corrado y Volkswagen después de un tiempo dejó de traerlo a Estados Unidos principalmente para no competir con el Golf GTI pero también por razones económicas traer un auto a Estados Unidos no es simplemente ponerlo en un barco y empezar a venderlo tiene que pasar como ustedes saben por una cantidad de pruebas de las autoridades no solamente las autoridades de seguridad pero también de los reguladores sobre las emisiones de gases contaminantes sobre las pruebas de rendimiento de gasolina de la EPA la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos así que para la Volkswagen por ahora no tiene mucho sentido económico traer el Ciroco de vuelta por lo menos no en esta actual generación nos estaban explicando los ejecutivos de la Volkswagen que probablemente para el futuro para la próxima generación una vez que puedan agrupar al Ciroco dentro de otro segmento de vehículos y hacer las pruebas en conjunto con lo cual se ahorrarían el gasto de hacerlo individualmente quizá lo puedan traer para deleitar a muchos de los seguidores de los fanáticos que esperan ver este auto aquí en Estados Unidos pero como les decía tuvimos la oportunidad de manejarlo por unos breves minutos ahí unos 10-15 minutos en las calles y carreteras ahí en Napa Valley así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos mientras manejábamos con uno de los especialistas de la Volkswagen aquí en Estados Unidos hola hola Sherban how are you Sherban Bourdá from the Volkswagen Group here in North America and we're in the full line drive here in California and we're driving one of the most exciting cars that the Volkswagen Group produces all over the wall the Ciroco I know you're in charge here for another product that is very successful right like the Passat in the States but I mean thank you for the opportunity first for driving the Ciroco it's an amazing car can you tell us a little bit about the history about this car of course in North America we actually have offered the Volkswagen Ciroco in the past at this point the current car that we're in is the current platform and this is not offered in the United States as I'm sure many enthusiasts know we've considered bringing the Ciroco to the market for quite a while and it's as you said it's probably the sexiest and the nicest most exciting product that we offer in the lineup we had to really consider the balance between GTI which is also truly iconic in the market and offering this car and from a business case standpoint it just didn't make sense to bring both cars at the same time yeah I know but the exciting part is you'll get an opportunity to see how amazing this car truly is yeah and can you tell us a little bit about this one now absolutely so what we're driving today is actually not just a Chiroco but it's a Chiroco R wow so it's like top of the line absolutely it uses the same engine as what is used in the Golf R which we have in the United States of America the difference however is the Golf R is an all-wheel drive system this is only a front-wheel drive system but you'll see when you get out on the road that it absolutely gives you the performance and it gives you the fun and excitement the acceleration the driving dynamics they're similar to that it has automatic transmission what about the engine? the engine is a 2.0 T the same engine as what's used in the Golf R the transmission in this vehicle is DSG transmission which is actually not currently offered in the Golf R in the United States is that a dual-clutch transmission? it's a dual-clutch transmission six-speed dual-clutch transmission so obviously a very fast car but a very drivable car too I mean a lot of good engineering here in this in this vehicle right? and that's the thing that and now you're really able to feel that performance but that's what we're able to build with this DSG transmission so you put a very exciting engine a 2.0 T with a nice turbo it gives you the flexibility of the fun to drive fuel economy and fun to drive and then with the transmission what's really neat about it is you're now in drive mode which is a normal transmission it's an automatic transmission and it does everything like an automatic transmission would do you click it one down into sport mode and it now will watch what happens as you're coming into the corner and you're slowing down it will downshift for you to keep you into the right gear as you come off the corner to give you the power and it pulls the changes a little bit longer and I give more power when you start exactly it gives you very crisp shift points and it gives you the power when you need to have it coming out of the apex excellent and so this car is sold in Germany in Europe all over the rest of the world except the US the car is sold in most markets around the world not in all markets but it is sold in all over western Europe it is sold in China it is sold in many most markets outside of the United States this model has been done I mean I remember when I was in high school I was in Kansas around the 80s and people had the Scirocco and were like very very popular and I guess it just was a case as you were saying that the sales didn't balance off with the rest of the portfolio of the brand but it's been in place in the line for Volkswagen for a long time it actually was and what we initially had was the Scirocco in the United States was then replaced in the US a different nameplate but it was a very similar vehicle the Volkswagen Corrado which also offered you this very sexy and aggressive styling and with the end of the Corrado Volkswagen really pushed its efforts and maintained the GTI as the iconic performance hatchback and as you know GTI has actually done very very well in the United States yeah actually not because you're here I'm on a Volkswagen trip but the GTI is one of my favorite cars I mean I really like that car because it's very I mean very practical it has a lot of a lot of space to to drive around right and right yeah the GTI is actually in our opinion it really it really epitomizes what Volkswagen is all about it gives you the fun and the performance but it also gives you the flexibility and the usability of a hatchback it like you said it's probably one of the best packages of offering fun exciting and usability yeah and with the diesel engine it's even better I mean like that's an amazing car because it's like a mileage it's amazing for that kind of car right you should after this try the next generation GTI which is also available here today so you think I'm gonna fall in love more than that with the Sirocco I think you should make that decision on your own yeah anyways I can get it here in the States so I really appreciate the opportunity to drive a little bit on it today so very thank you very much for the opportunity my pleasure we're gonna keep enjoying and maybe one day we'll get it here in the States absolutely thank you yes sir pues ahí tienen esa fue la entrevista mientras manejábamos el Sirocco R estamos hablando ahí de cómo es que la Volkswagen probablemente nos puede dar la sorpresa de traerlo de nuevo acá a Estados Unidos después de una ausencia de varios años que no lo han tenido aquí tuvieron el como decíamos el corrado tuvieron otro tipo de autos pero no el Sirocco así que le recomiendo que vaya a nuestra página de Facebook facebook.com slash auto 060 para que vean no solamente el video de este vehículo sino de otras las actividades que tuvimos allá en California con el grupo Volkswagen durante la presentación de lo que se llama la línea completa el full line del 2014 para el mercado de Estados Unidos y como decía una gran oportunidad que tuvimos de manejar el Sirocco R también tuvimos el Golf el Mark 7 otro vehículo de alto desempeño y también mencionábamos ahí durante la entrevista con Shervan el ejecutivo de la Volkswagen que para el año próximo la séptima generación del Volkswagen Golf va a tener la versión Golf R que es digamos el buque insignia de la gama de uno de los modelos más populares de la firma alemana el Golf R viene con la caja automática de cambios manual y acelera de 0 a 60 en 4.9 segundos tiene una comparación una impresionante avance en comparación con el modelo anterior que lo hacía en 5.7 segundos y bueno 5 décimas de segundos no parece demasiado pero cuando estamos hablando de velocidad de 0 a 60 realmente lo es tiene la caja automática de cambios también disponible la DSG y en esa versión más completa acelera en 4.7 segundos y alcanza velocidad máxima máxima de 156 millas por hora una de las grandes avances que está haciendo la ingeniería de la Volkswagen que como dijimos en shows anteriores la Volkswagen tiene 40 mil ingenieros trabajando alrededor del mundo y esta nueva versión del Golf R que tiene más de 30 caballos que la generación anterior sin embargo ha tenido o va a tener perdón porque todavía no está en el mercado va a tener un rendimiento de 28 millas por galón de gasolina un gran avance en comparación con los modelos anteriores así que nuevamente les recomiendo que vayan a la página de facebook.com auto 060 para que vean los videos también están disponibles en nuestro canal de youtube youtube auto 060 pueden buscarme también directamente youtube javier mota y ahí van a tener toda la información de las actividades que hicimos con el grupo Volkswagen en la presentación del full line 2014 en Napa Valley en hace un par de semanas y cuando regresemos en el próximo segmento vamos a terminar digamos los pendientes de estos viajes que hemos estado haciendo vamos a hablar de la nueva generación o la media generación de la nueva clase E de Mercedes Benz que está a mitad de su ciclo de vida pero que la Mercedes Benz le ha dado un rediseño prácticamente completo así que cuando regresemos la nueva clase E de Mercedes Benz desde Portland Oregon de laintelligible de Mercedes Benz